Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal dedicado a la nutrición, salud y bienestar patrocinado por Más Que Dietas. Como ya sospecharéis, hoy viene de receta. Estamos aquí con la experta en verduras que nos va a hacer hoy unas judías verdes con tomate, puerro y cebolla dulce, como siempre, a mí me gusta mucho la cebolla dulce, ajitos castaños, a ver, asamos ingredientes, cantidades, cantidades. Cantidades, pues mira, como yo he pensado hacerlo para tres personas que tenemos buen apetito, pues dos puerros grandes, una cebolla dulce, unos dientecitos de ajo, pero que sea tres o cuatro. Tres o cuatro dientes de ajo. Tres o cuatro dientes de ajo moraditos siempre, a mí los ajos que no sean así no me gustan. Cuatro tomates de pera, puede hacerse con otro, pero a mí para esto me gusta de pera. Y un poco más, como más de medio kilo de judíos verdes, uno o seis, trescientos gramos. Vamos a poner. ¿Aceite, agua y sal? Nuestra sal del Himalaya, que no la veo, por cierto. Voy a buscarla. Comino y como no, nuestro aceite de oliva, que podemos tenerlo, tenemos el ecológico y este que es de vea de aquí de la tierra, que es de presión fría y es extraordinario. Pues con eso empezamos. Mira, ahora yo voy a ir lavando las verduras y picándolas y tú mientras, ve explicando las propiedades, por favor. Vale, ¿de acuerdo? Pues nada, pues deciros que las judías verdes son unas, son realmente, se podría incluir en el grupo de las legumbres, pero como son verduras que se recogen cuando todavía están muy tiernecitas y se toma también la vaina, no solo la semilla, que es la legumbre diríamos, pues se consideran dentro del grupo de las verduras. Pues deciros que son muy ricas en agua, por lo tanto son muy diuréticas, pero también es cierto que son un poquito más ricas en osalato. Entonces, personas que tengan problemas renales o gotas, algún problema de este tipo, articular, artritis, pues tienen que evitar un poquito el consumo excesivo, ¿vale? Depende también del grado de cada persona. Luego, pues deciros también que son muy ricas en vitamina C, también es rica en betacaroteno, tiene bastantes propiedades. Muy ricas en fibra, lo que las hace muy estupendas para ayudar en problemas intestinales, ¿vale? Pacientes con cáncer de colo, le vendría muy bien la judía porque son muy ricas en mucilago y pues una fibra con muchas propiedades. También son muy ricas en folatos, también, sí, que pues como sabéis es el ácido fólico, ¿no? Que lo tomamos cuando las mujeres, cuando están embarazadas para evitar la espinavicia, entonces estaría muy indicada para mujeres embarazadas. Y pues también, ¿qué más me interesa? El puerro, ¿no? Pues el puerro como el ajo y la cebolla, hablo ya de los tres, son tres liliáceas, los tres también son muy ricos en compuestos sulfurosos, especialmente la alicina y luego pues también tienen muchos bioflavonoides como la quercitina, que es muy antioxidante, va muy bien para el asma, para las alergias, tiene propiedades antibacterianas, todos ellos son considerados grandes antibacterianos, tanto el ajo como la cebolla como el puerro. El tomate, del tomate vamos a destacar su gran aporte en el licopeno, que es buenísimo para la salud de la vista, para la salud de la próstata, para el cáncer, está muy indicado, cuando es de procedencia natural, muy bueno para el cáncer de pulmón. Y bueno, pues también es muy rico en vitamina C, va genial para la salud de la piel, bastantes propiedades buenísimas. Sal de lima al año, pues nuestro alcalino más importante, diría yo, la sal es súper importante para alcalinizar, sobre todo cuando es una sal de procedencia natural, rica en minerales como el sodio, potasio, calcio y magnesio. 73 minerales, todos los minerales de la tabla periódica, buenísima. Y el aceite de oliva, que tenemos el oro líquido, que le llamamos el aeta mediterránea, pues súper rico en ácidos grasos de la serie omega 9, que va genial para la salud cardiovascular, y también para la salud de la piel, las membranas celulares, para la circulación. Pues eso, más o menos, ¿no? Entonces, es una receta que yo diría que está muy indicada para el sistema digestivo, porque también el puerro tiene bastante fibra, que también va genial para el cáncer de colon, y bueno, en general, pues eso, muy rica en clorofila y en pigmentos vegetales. Hemos echado el aceite de oliva, la cebolla, lo hemos puesto a calentar un poquitito, y hemos echado el puerro y la cebolla, y lo empezamos a rehogar hasta que quede un poquito así, como caramelizado. Bueno, esta receta, pues me recuerda mucho a una que me hacía a mí mi abuela Esperanza, que era así, digo, con las judías, pero ella le echaba, no le echaba el puerro, solamente le echaba la cebolla y el ajo, pero el tomate y la judía es igual. Y nada, ya que nombré a mi abuela Esperanza, voy a nombrar también a mi abuela Romana, que me ha hecho este adelantar tan bonito para más que dietas de que grabáramos, y le quiero dar las gracias desde aquí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué estamos haciendo? Cuéntanos. Estoy añadiendo los dientes de ajo que los estoy cortando en lámina. Ahora vamos a introducir, que ya tenemos la cebolla con aspecto así, un poquito gelatinoso, que era caramelizado, vamos a añadirle el tomatito. Y dejaremos que vaya rehogando unos 10-15 minutitos. La hollita que estás usando de cerámica, ¿no? De cerámica, sí. De como las sartenes. Sí, a mí me ha gustado bien el acero alemán o la cerámica o el barro ya... Que no está agrietado, para que no tenga plomo. Que no esté agrietado, claro. Bueno, los casolas las tenemos en la web de Más Que Dieta, por si alguien nos pregunta. Rosa, vamos a tomar una limonadita, que la tengo aquí preparadita, fresquita. Pero es biológica, es biológica. Pero como no podíamos preparar tantas cosas aquí... Vale, vale, vale. A ver, ayúdame. Limonada. Bueno, sabéis que yo os enseño que lo hagáis casi todo natural, pero como a veces no es posible, la verdad que esta limonada está muy buena. Es solamente agua con limón y estería, ¿verdad? Sí, es con estería y además está fresquita y está muy rica. A mí me gusta relajarla un poquito con agua porque está tan concentrada que me gusta... Espechame a mí un poquito también. Sí, está demasiado concentrada y se aprovecha más. Bueno, ya está. Vamos a añadir ya las judías verdes. Poquita a poco para que se vayan... Mira, me he calculado un poquito demasiada judía. Entonces vamos a poner en la receta medio kilo, corregimos. Y con las que me han quedado, las vamos a preparar para hacer una tortillita. Así que vamos a picar unos ajitos. ¿Tortillitas con huevos? Claro, tortillas con huevos. Pero huevos del... Ecológico. Ajá. Eso por supuestísimo. Hasta ahí podríamos llegar. Del cero. De gallinas criadas en libertad. En libertad. Mira, para picar los ajitos para la tortillita, cortamos primero vertical, o sea, primero lo he hecho horizontal y ahora vamos a hacerlo verticalmente. Y hacemos como un cuadrito. Antes lo has hecho vertical y ahora lo estás haciendo horizontal. Así es. Así es. Vale. Yo creo que lo he invertido esta vez. Lo he hecho primero. Bueno, que le vas dando así, ¿no? Ah, sí. Entonces, un poquito de aceite de oliva. En la sartén y añadimos estos ajitos. Y un par de ajos, ¿no? Un dos o tres. Yo me gusta mucho el ajo. Además, es anticancerígeno, todas esas cosas. Y yo soy muy de ajo. Yo con la beca no me llevaría bien. ¿Por qué? Porque a ella no le gustaba el ajo, decían. Que español y a ajo. Pero a mí no me importa. El gazpacho, ¿no? Muchos platos españoles utilizan ajo. El salmorejo también lo lleva. Aunque menos cantidad. Un día vamos a hacer... Os voy a dar mi secreto del salmorejo. O el mío. Es mi secreto, ¿no? ¿Tú le pones el huevo? Eh, no. No, entonces es mi secreto. Bueno. ¿Esto está encendido? Sí, está encendido. ¿Lo pongo más alto? Un poquito, hasta que se den la mejilla. Uno, dos. Bueno, ahora vamos a poner la sal. Que hasta ahora no la habíamos puesto. Yo siempre cojo. Lo que coge los dedos unas tres veces. Pero me he pasado un poquito. Así que le voy a echar la tercera vez menos. Porque siempre se puede rectificar de sal. Es preferible que quede sosa a que quede salado. Si queda sosa, rectificamos. Y nos faltaría el comino, ¿no? Ahora. El comino no hemos comentado sus propiedades. Pues comentada. Pues es muy antiespasmódico y se utiliza mucho como carminativo porque ayuda mucho a eliminar las flatulencias. De hecho, se utiliza mucho en las legumbres, las lentejas. Se le añade un poquito de comino. Mi abuela Esperanza lo hacía también. Para evitar un poco, pues eso, las fermentaciones que producen las legumbres por la piel que tienen. Pues eso, que es muy digestivo, destacaría yo del comino. Huele genial. Es de Marruecos. Sí, ¿no? Y le voy a dar un toquecito con el comino a la judía. No demasiado porque... Como es cantidad, le voy a poner dos cucharaditas de estas pequeñitas, ¿eh? Pero no más. Porque si no, nos pasaríamos. Como veis, hasta ahora no hemos usado agua porque la verdura genera agua por sí misma. Sí, es muy rica en agua, como hemos explicado a la judía verde. Entonces, estamos cociendo con su propia agua. Así lo hacía mi abuela Esperanza, lo hacía con su propio jugo. El tomate también es muy acuoso. Por eso, por eso. Pero ahora ya le vamos a poner una gotita, porque creo que una gotita sí le va a hacer falta. Un chorrioncito. De agua filtrada, alcalina. Y ya está. Que vemos que necesitamos más, pues listificamos. Ya tenemos el ajito, ahora, mira... Ay, perdón. Ya tenemos el ajito preparadito. Añadimos la judía. Y bajamos a siete. Gracias, Rosa. De nada. Pues nada, esto deja que se cocine. ¿No? Sí. Con eso haremos la tortillita. Bueno, pues como vamos a hacer un segundo plato, porque nos han sobrado las tortillas. Las lajudías. Sí, las lajudías. Voy a batir cuatro huevos, ¿no, Maldí? Cuatro, cuatro. Vale. Pues... Para tres personas. Una vez que las judías están así un poquito reflotitas, rehogaditas, con su ajito, las termino de cocer, las cuesto con un poquito de agua. Una mijita. Y las pongo a cocer. Necesariamente no habría que hacer una tortilla. Esto se puede poner también como guarnición con un pescadito. En fin. Así solo. Con su ajito, la judía y una mijita de comino que le voy a añadir. Ya muy poquito porque es para mucha menos cantidad. A mí es que a las judías verdes me gusta ponerle el comino. Creo que le da un toque muy rico. No le dé la madera dentro. No le dé la madera dentro. Vale. Añadimos las judías a los cuatro huevos. Y aquí no un poquito de aceite, ¿eh? Se lo he quitado. Que está aquí. Este aceite se puede guardar y para un arroz, para una cosita así queda riquísimo. Y he hecho una gotita para la tortilla. ¡Añadimos! ¡Añadimos! ¡Mmm! Cuando las tortillas son así, de verdurita, a mí me gusta hacerla liadita. Es un poquito grande para liarla, pero lo vamos a intentar. ¿Y estas judías, cómo van? Bueno, prácticamente ya terminada. ¿Hay un plato grande? Sí. Pues lo voy a necesitar. Aquí tiene. Gracias. ¿Te ayudo? No. Es peor. No. Es peor. Teníamos que haber puesto un huevo más, porque es mucha judía. Pero bueno. Como ha sido una improvisación. No. Esto ya vamos a dejar que se haga en su propio calor. Vamos a tapar. Apagamos y dentro de unos minutitos va a estar listo para comer. Pues nada, aquí están, ¿no? Aquí tenemos ya nuestros platitos terminados. Nuestra judita. Y la tortilla. Con tomatito, puerro, cebolla, ajito, comino y sal del Himalaya. Y nuestra tortillita improvisada, que como era muy grande no le he podido dar la forma más bonita. Que lleva judías verde, ajo y huevo y aceite de oliva. Y huevo y aceite de oliva. Bueno, pues eso es todo. Espero que la hagáis, la probéis, nos mandéis fotitos de los platos. Y nada, suscribiros al canal, darle a like, compartir y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.